Esta semana fue particularmente convulsa en temas políticos en Venezuela. Juan Guaidó, el presidente de la Asamblea Nacional, juramentó como mandatario en ejercicio y buena parte de la comunidad internacional le dio su apoyo delegitimando a Nicolás Maduro, quien por su parte recibió el espaldarazo de las Fuerzas Armadas, que de nuevo le juraron lealtad al presidente. Tampoco la tuvo fácil Donald Trump. No se vislumbra aún un posible acuerdo con los demócratas en el tema del presupuesto nacional. Y además, la líder de este bloque anunció que no recibirá al mandatario en el Congreso para presentar el reporte a la Nación. Soy Alejandro Ramírez y esta es parte de la información incluida en nuestro resumen semanal de Noticia Mundo. Acompáñenme este sábado y domingo por CB24, 24 horas, conectados con la información.